Siempre va a ser difícil, siempre va a ser difícil porque el roquero se adelanta, se adelanta 30 años a todo. Las libertades que hoy se disfrutan, las soñaron hace 30 años los roqueros. Los roqueros de hoy ya están soñando con las libertades de 30 años que les traen. A los roqueros más pobres, a eso les dito. Se viergan los ojos y destruyen San Pedro. Igual mandó a creer como acorde por la policía. Esa es la arma que tenemos los roqueros. El arte, no hay otro. Gracias. Se puso junto a Lory y su alumno para que salga adelante, para que se cumpla el sueño de aquellos que querían encontrarse y que lo hicieron finalmente. Por eso aquí esta vencedora especial es para Horacio Paredes. Gran amigo, un fuerte aplauso. Demasiado en negra, el profe, el equipo que pasó. Se han juntado los dos. Se aproxima el escenario Julio Núñez, Martín Medina, Ricardo Calván, Julio Ledesma, Daniel Ledesma, Daniel Benavides. Y acá el representante, la esposa, porque ya no está con nosotros, Ricardo Melina, que se aproxima el escenario. El señor Chulín Sanagoso, también. Luis González, Rubén, Capita Capia, que se aproxima el escenario. Los vuelvo a nombrar, Mabel Núñez, Luis Galayas, representante de Luis Galayas, César Bondurí, Eduardo Benavides, Julio Núñez, Martín Medina, Ricardo Calván, que se van aproximando al escenario. Daniel Benavides. Julio Núñez, Julio Núñez, Luis González. Antes de entregar las misiones, Martín Medina va a decir unas palabras. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el aplauso, esa entrevista sigue ahora, la primera de los dos nacionales de Cristina Pizantelos. Y ellos fueron los jugadores. Bueno, pues si no será, le voy a ir entregando las presiones. Le vamos a entregar a Daniel Leves más fuerte el aplauso. Estaba en la movida del pro hace 30 años. Julio Levesma, fuerte el aplauso para el Julio. Juan Carlos, el pescoo Prolix. Fuerte el aplauso para el Julio. Una mención especial para Jorge Latín de Lina. Ricardo Galván. Me acuerdo que Ricardo solía tener la mayoría de las colecciones de los primeros intérpretes del rock nacional en aquella década de los 80. Pero tenía una persona a quien él sufría mucho. Y era un amigo Relevi. Amigo Relevi, a quien él sufría mucho. Por el tema de... Exactamente. Muchos realmente... Gracias. Gracias. Gracias.